Como parte de cierre de año, Coviar compartió con nosotros la presentación de los avances y resultados del plan estratégico Argentina Vitivinícola 2020. Una mañana de charlas y debate con periodistas. Era un poco informar a la gente de la prensa vinculada con la vitivinicultura de lo que ha ocurrido en estos más de 10 años de vigencia del plan. Cómo se han manifestado los distintos parámetros en los que fija como ejes estratégicos el mismo plan. Es decir, mercado interno, la promoción en los mercados externos, la integración de productores. Y también las otras medidas estructurales en las que está embarcada actualmente la vitivinicultura. Como es la ley de uso de jugos naturales, la ley de exención de impuesto interno a los espumantes. También el tema de tolerancia cero y la postura nuestra desde Coviar, que es continuar con este límite de alcohol en sangre de 0,5, que es el que tienen la mayoría de los países en el mundo, incluso los países con menor siniestros en accidentes automovilísticos. E insistir, por supuesto, en el consumo moderado. Si bien creemos que tiene que haber una aseguración, una norma que controle, porque somos hijos de su rigor, el camino también va por otra parte. Va por la educación, por la capacitación, por el conocimiento. Bodegas Argentina, desde el año 2013, participa, es miembro de un programa que tienen las bodegas, las empresas privadas de la Unión Europea, que se llama Wine and Moderation, que es consumo responsable. Y en ese programa lo que hacemos es informar, concientizar. Al vino hay que disfrutarlo, apreciarlo y compartirlo moderadamente. El repaso de agenda es plantear los temas que hoy estructuralmente la viticinicultura tiene que ver. Algunos son una amenaza, como la tolerancia cero, que nosotros rechazamos por una serie de razones que hoy expusimos, de lo técnico, de lo político, de lo económico, de cómo tenemos que defender nuestras economías regionales, por supuesto sin defender a la gente que se alcoholiza, digamos. Tiene que haber un punto intermedio, como lo hay en la Unión Europea, o en todos los países del Commonwealth. Entonces nos parece que sobre eso los legisladores provinciales deben trabajar, deben expedirse y debemos lograr un punto de equilibrio que proteja al vino argentino como bebida nacional.